Ahí un poco sí, un poco no, pero en el contra del partido contra Albacete estuve mister a ver el partido de selección y que soy muy feliz que me sigue. Es un privilegio jugar. Cuando llegue soy muy feliz, si no llegue voy a trabajar, a hacer algo más y yo soy un jugador que quiere ser siempre protagonista y soy siempre feliz cuando juego. Entonces, si estoy aquí o estoy en la selección, soy feliz que puedo estar ahí o aquí.